Gracias a Dios, porque quizás es demasiado traumático para recordar. No llores. Uno de los actores mejores pagos de todo Hollywood es sin duda alguna Dwayne Johnson, mejor conocido por todos como The Rock La Roca. Pero como siempre se cuenta, detrás de esa caparazón de roca, se esconde de hecho un hombre bastante sensible y sentimental. Ahora, el deportista que es fanático de las redes sociales las aprovechó para agradecer a sus seguidores por hacerle el aguante en sus días tristes. Aparentemente, le preguntaron al reconocido luchador sobre cuál había sido el partido más significativo en su vida, a lo que contestó algo que dejó a todos atónitos. Después del partido, mientras celebramos tranquila y agradecidamente en mi vestuario con mi familia, mi abuela dice, finalmente lo logramos y esas cuatro palabras sellaron el trato, culminó su mensaje la celebridad. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Gracias por ver el video.